María José Monroy Enciso, robada a la edad de 11 meses en Tecámac, Estado de México. El 21 de septiembre del año 2010, Maribel Enciso laboraba en su local de optometría al lado de su pequeña María José de 11 meses. Ella no lo sabía, pero ese día estuvo a nada de morir cuando un hombre la apuñaló para robarle a su pequeña. A pesar de que el raptor ya está en la cárcel, las autoridades no han podido dar con el paradero de la menor que el 14 de octubre cumpliría 12 años de edad. El agresor apuñaló a Maribel en el cuello y aún adentro de su cuello movió el cuchillo porque el objetivo era matarla. Ella se desangró. Pudo ver que el hombre ni siquiera buscó dinero en la caja registradora porque él iba por la niña. Ocho días después, Maribel despertó en una cama de un hospital. Una traqueotomía de emergencia salvó su vida. Gracias a testigos que la vieron salir arrastrándose de su local, al cabo de un mes reconoció a su atacante en la televisión, Geyser, que en ese entonces tenía 32 años de edad, detenido por la violación de una niña de 14 años. De inmediato, Maribel se presentó con su esposo en la Procuraduría Mexiquense y contó su caso con la esperanza de hablar con el detenido y cuestionarlo sobre el paradero de su bebé. Pero el Ministerio Público la mandó a casa a esperar una llamada sobre su caso, que llegó al cabo de unos días. Geyser confesó el rapto de María José y reveló que a los pocos días la ahogó en una cubeta con agua. Envolvió su cuerpo con una cobija y la tiró al canal de Aguas Negras de Nextlalpan, Estado de México. Sin embargo, la familia no creyó en ese relato. La investigación que realizó al margen de la autoridad señalaba que dos testigos que vieron al secuestrador con María José en un autobús rumbo a Salamanca, Guanajuato, Dos días después del supuesto asesinato y cuando los buzos de la Secretaría de Marina se sumergieron en el canal, hallaron dos cuerpos de hombres adultos, ninguno de una niña ni la cobija. Al raptor se le ha ofrecido mejor calidad de vida. Que yo intervenga para reducirle la pena y se niega. Está en una red de tráfico de menores en adopción. Sabemos que hay más personas involucradas y que él o su familia están amenazados. Dice Maribel, quien llama a Geyser, la última pieza del rompecabezas, para encontrar a mi hija. La investigación apunta a que fue una adopción ilegal. Ayúdame a encontrarla, la extraño mucho, declaró Maribel, quien no se rendirá hasta encontrarla. Como seña particular, tiene un lunar tipo mancha café en la mano derecha. Y si tú sabes algo de dónde se encuentra María José, ayuda a esta madre a reencontrarse con su hija. A través de un sitio web, madres de menores desaparecidos buscan a sus hijos. M Lösung Gracias por ver el video.